No me deberías acabar con esto, porque aquí es un hombre. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Dios, Sevilla! ¡Sacista! ¡Por tu madre! ¡Ya te lo siento, logista! ¿Estás bien, Chona? Suena, suena como si intentaras decir algo, ¿eh? Ya. ¿Qué quieres decir, Chona? Que no me lo entiendo. ¡Me cago en la madre que te parió! Ahora sí la entendí Que estaba respirando alterada y no se la entendía Chola debería relajarte Pero como me voy a relajar Pero tú te has visto Acabo de ver pasar toda mi vida ante mis ojos Chola no me diga estas cosas Que usted sabe que yo tengo complejo de fea De complejo nada Bueno hoy me da igual lo que me digan Porque estoy tan emocionada Loíza, hoy es el primer día de mi futura vida El primer día de tu futura vida Sí, estamos en 1969, en octubre Y mis padres se van a conocer justo hoy ¡Que alguien llame a la policía! Oye, qué ticón ¿Y cómo lo sabes, Jacinta? Porque me contaron esta historia un montón de veces Mi padre vino a este hotel a pasar el fin de semana Y fue justo aquí donde conoció a mi madre Y nueve meses más tarde No sería yo Cuando ella nació La madre pensó que venía de culo No me diga No me digas que hoy vamos a conocer a tu padre Sí, Eloita Sí, ¿en serio? Pues mira, me voy a encerrar a mi habitación Porque yo creo que esto va a ser la noche de los muertos vivientes Que no, Chola, no Que sí, Jacinta, que luego tengo un pisadillo Que no, yo salí clavadita a mi padre ¿Sí? ¿Te lo imaginas? Sí que me lo imagino Yo tengo muchas cosas de él El bigote, por ejemplo Bueno, Chola Char, char, que se despila con un cuchillo jamonero Mi padre era moreno porque se crió en la playa Sí, en un charco cerca de la orilla Como un caboso, ma Y de mi madre también tengo algo Ay, las piernas peludas Mira, mira y cuéntame ¿Cómo fue que se conocieron, Jacinta? Pues mira, resulta que mi padre se comió un caramelo de menta Y se le atragantó Se le trabó en las agallas Entonces apareció mi madre y lo vio ¡Horror a primera vista! Entonces ella consiguió sacarle el caramelo y le salvó la vida Y él se quedó prendado de ella Las escamas de él se le quedaron pegadas en las piernas peludas de ella ¡Sola, que pare ya! Aquella noche la invitó a una cena romántica A cenar un marisco ¡El centollo intentó comerse al padre! Después se fueron a la habitación Y me concibieron a mí Oye, oye, oye Oye, tu madre no se andaba por las ramas, ¿eh? No te creas Debía ser como un orangután con ropa Y nueve meses más tarde, pues mira, nacería yo Mira, tengo una foto mía de cuando era pequeña Siempre la llevo encima Para ahuyentar los espíritus ¡Mira! ¡Qué linda! Esto es de casa de mis padres Yo pensaba que eran en Loro Parque Ay, Eloisa, yo siempre he soñado con conseguir un hombre Como le pasó a mi madre ¿Tú crees que llegará? Que sí, no desesperes, Jacinta, que ya verás cómo llega Sí, llega corriendo lanzarote cuando la vea Broma ¡Oh, oh, oh! ¡Mi padre está a punto de llegar! ¡Que Dios nos coja con pesado! ¿Y qué quiere decir? Que según me contaron ellos de pequeña se conocieron a las seis en punto y mira, son las seis menos cinco ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué te pasó, tía? ¿Qué pasa, Jacinta? Eloisa, es mi padre ¿Dónde? No, 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 Eloisa, tápate los ojos Hola Buenas noches Ese es tu padre No me iré, Eloisa ¿A qué? ¿A qué es guapísimo? No quiero imaginármelo Madre mía, pues sí que, sí que es guapo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde está tu padre? Ahí, Jonah Ahí, ¿dónde? Ese, es el padre, ese Hola, ¿qué tal? ¿Ese es tu padre? ¿Qué te quedó, fíjate, Jonah? ¿Y qué pasó contigo? La cigüeña te trajo de Chernobyl Perdonen, perdonen Venía buscando una habitación solo para esta noche ¿Qué le pasa? No se preocupe, está vacunada Solo, solo para esta noche El hotel está fumigado, ¿no? Sí Aunque entiendo que tenga dudas ¿Y tiene habitaciones libres? Jonah, dole los 69 ¡Cállate ya, si está! Perdone, es que está un poco nerviosa y es Bueno, lo mejor para los nervios es que camine Sí, si yo la saco a pasear tres veces al día Para que se cante y haga sus necesidades y eso Bueno, también le pueden dar Yo ya le doy un hueso Ya Pienso que... Pienso también le doy Pienso que... Venga conmigo que le llevo a la habitación No, 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 Jonah Espera un momentito ¿Se puede saber qué pasa? Que no lo puede llevar a la habitación Está a punto de conocer a mi madre Que van a ser las seis Casinta, ¿tú estás segura? ¿Estás segura del todo de que este hombre es tu padre? Pues sí, segurísima Yo le dije que mi padre era muy guapo Y mi madre es más guapa todavía A la mierda la genética Y dices que tu madre está a punto Dices que tu madre está a punto De entrar en el hotel y conocer a tu padre Claro, es que ella viene de paso Porque es comercial Y de las buenas Una de las mejores comerciales de Canarias ¿Y qué vende? Pues... ¡Mira! Es ahora, es ahora, es ahora Ahora es cuando la saca ¿El qué? La pastilla de menta Mira, 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 es menta Mira, mira, mira Ahora es cuando se atraganta Pues yo no veo que sea atragante No, espere, espere, espere ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que es genial! Pues a mí no me parece muy gracioso La verdad Y ahora, ahora es cuando entra mi madre Chacha, que ese hombre se ahoga Que no, que ahora es cuando viene mi madre Y lo salva Pues que... ¡Tres rápido! Porque se va a enamorar de San Pedro Que no ¡Masita! ¿Tú estás segura que tu madre entra ahora? Sí, que ella entra y no salva Y como mi padre se enamora de ella ¡Masita! Que se está poniendo morado ¡Morado! ¡Morado te va a poner esta noche En la habitación con mi madre ¡Masita! ¡Masita! Que tu madre no amanece ¡Masita! Que no pasa nada ¡Masita! Que se ahoga ¡Masita! ¡Asita! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Que ese hombre se muere! ¡No, no, no! ¡Al carajo! ¡Ay, no, no! ¡Jona! ¡Jona, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está tranquilito ahí, dale tranquilito! ¡Está tranquilito, tranquilito! Tranquilito, tranquilito ¿Está tranquilito ahí? ¿Está tranquilito? ¡Jona, Jona, Jona! ¿Se puede saber qué es lo que ha hecho? ¿Salvarle la vida a tu padre? ¡Pero es que eso lo hacía mi madre! ¿Así? ¿Y dónde está tu madre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jona, Jona! ¡Esta! ¡Dios! ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que es esta? ¿Crees que esta es la madre? No me digas. Jamás lo habría imaginado. ¡Ay, yo estoy asustado, ¿eh? Te tengo el corazón en la boca. Bueno, pero si es tu madre, Asista. No me la esperaba y por eso me asusté. ¿Ah? ¿A qué jode, eh? ¿Te das cuenta ahora de lo que sentimos los demás cuando tú entras? ¡Tome una jarea! ¡Ah! Mira, ya sabemos lo que vendía la mejor comercial de Canarias. ¡Que me compre una jarea! ¡No quiero! ¡Cómpramela, coño! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Te la compro! ¡Te la compro, te la compro! ¡Pero mira! ¡Te la compro y la dejas ahora en la cocina, ¿eh? ¡Pero vete! ¡Amanda! ¡Ay, Jare! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡La familia Monster va a caber conmigo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Y esto qué es ahora? ¡Ay, mi madre! No, 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 no. ¿Quién eres? ¡Jona! No, eres un ángel. Sí, me lo dicen mucho. Mi ángel, mi corazón pertenece a la persona que me ha salvado la vida. ¿Qué? ¿A este hombre le está dando un brote igual? ¿Y qué no? Yo creo que se enamoró de ti. ¿Qué dices? Lo hice, pero si yo solo lo salvé. Pero es que eso lo hacía mi madre y entonces él se enamoraba de ella, pero como lo ha hecho usted, se ha enamorado de usted. Mi ángel, mi hermoso ángel. Chacha. ¿Quiere un poco de agua? Sí. Vale, pues venga, acompáñame, por favor. Te veo luego, ángel mío. ¡Jona! ¡No me lo puedo creer! ¡Jona, no me lo puedo creer! ¡Jona, no, no me lo puedo creer! ¡Jona! Acinta, 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 es que tu padre se ahogaba. Sí, pues ahora sí que estamos en un lío porque acaba de cambiar la historia. Pero eso no tiene importancia. ¿A que no tiene importancia? Pues sí que la tiene, Chona, sí que la tiene. ¡Mire! ¡Mire mi foto! ¿Qué le pasa? ¡Que me faltan los pies! Porque es una foto antigua, Acinta. No, Chona, es por culpa suya. ¿Culpa a mí? Sí, mis padres no se han conocido, por lo tanto no ha habido enamoramiento, ni cena romántica, ni noche de pasión. ¿Y sabes lo que eso significa, Chona? Que le hemos hecho el mejor favor de su vida a tu padre. No, significa que yo no voy a nacer, por eso me estoy borrando, porque yo no voy a existir nunca. Acinta, a ver, yo no lo sabía, es que, a ver, se estaba ahogando y... Y cuando me borre de esta foto habré desaparecido para siempre, y todo por su culpa, Chona, yo no se lo perdono, Chona, yo no se lo perdono. Acinta, 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 tranquila, espérate, 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 ¡acinta se espera!